En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rido a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Para poder proclamarte y testigo, yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Para poder proclamarte y testigo, yo seré de Jesús. En mi corazón hay un clamor, deseo insaciable. Me rindo a ti, mi Dios, entregado iré en pos de ti. Benditos los sedientos, pues su sed saciarás. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Para poder proclamarte y testigo, yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Para poder proclamarte y testigo, yo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Para poder proclamarte y testigo, seré de Jesús. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Quiero más de tu aceite fresco, tú me das, tú me das, tú me das de tu poder. Verlo caer, anhelo yo, hasta que el mundo te haga a ti, su Señor. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Lo iré a proclamarte, un testigo, yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo, yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo, yo soy de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu Espíritu. Yo iré a proclamarte, un testigo, yo soy de Jesús. Amén.